hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por mi canal como ya saben yo soy Hitch Power y sin más que decir comenzamos bueno amigos como ya leyeron en el tiempo este vídeo se va a tratar de conociéndose a Cristóbal de las casas espero que les guste y me dejen su like y sin más que decir comenzamos si te preguntas por el lugar más emblemático de San Cristóbal de las casas es la catedral de San Cristóbal de las casas su construcción se inició en 1528 con la fachada del siglo 18 en el interior se conservan piezas de arte con el pulpito y belleza de pinturas con temas religiosos amigos como pueden ver hemos llegado a la iglesia de Guadalupe les voy a mostrar esta hermosa iglesia y espero que les guste y sin más que decir mírelo ahora si viene lo chido y 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